¿Qué es la cultura eléctrica? Que vaya conforme a las tendencias que estamos viendo en el mercado para todo lo que es la parte de centro de datos y que se entienda que uno de esos 13 puntos importantes para certificar un centro de datos es justamente la tierra física. Por eso y debido a esto estamos haciendo una alianza muy fuerte con Grupo DICE para que en conjunto con ellos realmente podamos trabajar con todos los integradores a nivel nacional y podamos realmente tener una cobertura que nos permita llegar a todos los rincones de nuestro país y poner nuestro granito de arena para culturizarnos. Adicional a esto, junto con el programa de canales, lanzamos un programa de certificación. Este programa de certificación no nada más va a capacitar técnicamente a los integradores, sino que los va a enseñar a hacer propuestas, a evaluar proyectos, a generar planos, a entender cómo se tiene que vender y cómo se tiene que justificar una propuesta económica con la gente de finanzas de sus propias compañías. Es decir, hacemos un trabajo integral como mancuerna fundamental entre el integrador y Grupo DICE y así todos estos beneficios los va a poder recibir el usuario final. Eso básicamente resume el programa de canales y el programa de certificación que tenemos. Vamos a llevar estas certificaciones a todas las cursales de Grupo DICE a nivel nacional para que todo el mundo pueda tener acceso a estas.